Ya se dio la primera sentencia por el Russiagate. El abogado Alex Van der Swann fue sentenciado a un mes de cárcel y al pago de una multa de 20 mil dólares por mentir al FBI sobre sus contactos con la campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Van der Swann, de 33 años y además yerno de una oligarca ruso, bueno, pues ahora trató de ocultar a los investigadores sus contactos con dos de las principales figuras de esta trama rusa. El ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y su número dos, Rick Gates, ambos acusados ya de una decena de delitos, entre los que se incluye blanqueo de dinero.